Cadena 30, la televisión más abierta. Hay uno, Tauro, de mi vida y mi corazón, ¿qué está pasando contigo? Controla un poco los nervios, porque de repente te veo así como con sufrimiento. Un ataque de, no sé, de celo, de angustia, de rabia y de molestia. Estos son por las acciones de tu pareja, de tu familia. Pero mira, no te preocupes, dale el tiempo al tiempo, porque van a venir nuevas oportunidades, nuevas ideas. Tu mente tienes que aprenderla a controlar, porque también tu mente te juega así como un papel diabólico. Te pone así como a pensar en cosas malas que quieres hacer y que quieres realizar. No fomentes esa maldad. Todos los seres humanos tenemos maldad en nuestro corazón y en un momento la sacamos. Pero yo creo que en este momento la guardes, ¿no? Hay felicidad y yo creo que hay que prender a la vida la felicidad. Hechos curiosos con policía, hechos curiosos con ciertas situaciones de dinero. Podríamos estar hablando de un robo o de un dinero que se pierde dentro de la casa. No sé, porque yo te lo diría así, pero hay un hijo tuyo que está como propiciando un mal camino o una situación de vicio. Ojalá que sí no sea, pero yo quiero que estés muy pendiente, porque a veces esa actitud es agresiva o que se pierden cosas en la casa es porque hay algo que está ahí mal. Así que pon mucha atención a lo que te digo. No es sentencia, es advertencia. ¡Scorpion! La televisión más abierta que nunca.